Hola chicas, bienvenidas a su canal, espero se me encuentre súper bien y como ven estoy utilizando este monómero y voy a estar haciendo estas uñitas para mostrarles como ustedes pueden hacer sus uñas en tres perlas para principiantes, para las chicas que están empezando y también como aplicar foil de una manera segura para que le tarde mucho a su clienta, como ven chicas empiezan preparando la uña natural de la uña con deshidratador y primer también van a colocar los tips a largo deseado de la clienta y van a cortarlos y pues limar laterales si va a ser coffin o si va a ser cuadradita pues hacerle la forma cuadradita posteriormente van a proteger la uña natural como lo están viendo en el video con una capita muy delgadita yo lo hice así chicas porque al principio tenía idea de hacer un diseño pero después dije voy a hacer este pues para que puedan apreciar más como van a hacer este tipo de uñas vendibles de salón exactamente que el foil nos da esa versatilidad de poder hacer un diseño bonito y de que sea simple pero al mismo tiempo se va a ver muy elaborado pero algo que las chicas principiantes o que van empezando medias avanzadas pues van a poder hacer sin complicación y como ven yo empiezo aplicando el color este es un color de valentino el cotton candy muy hermoso el color y voy a aplicarlo en estos dos deditos lo que estoy haciendo con el color es simplemente barrarlo de los lados limpiando laterales sin tocar cutícula como ven ahí trato de limpiar los excedentes rápidamente y voy aplicando para que me quede parejito y ya nada más voy a encapsular cuando tú preparas tu uña con una capita de acrílico transparente por debajo tú puedes darle grosor con los acrílicos en color como estos que son covers a la uña pero yo te recomiendo que lo hagas de esta manera para que esos colores covers que tú tienes te rindan al máximo ¿por qué? porque ese frasquito es más caro o el mismo precio de un bote de acrílico de 8 onzas de Mia Secret Clear el transparente así que vamos a decir que si tú quieres sacarle provecho a los covers hazlo de esta manera ok aunque les digo hay veces que yo tengo una clienta atrás de otra pues yo a veces aligero el trabajo haciendo la aplicación con dándole grosor con los colores estos pero siempre trato de que si estoy con tiempo hacerlo de esta manera ok de encapsular los colores pues para que me rindan más mis acrílicos mis covers de colorcitos bueno como vieron ahí yo les mostré este cover de Passion Nails como ven mi pincel muy muy de acuerdo se puso con mis uñas porque parecen igual los brillitos y miren chicas yo voy a ir acomodando esto también en estos dos deditos en estas uñas no me interesa mucho marcar lo que viene siendo el color lo único que yo quiero es que se vea natural la base entonces simplemente estoy poniendo unas pequeñas perlitas nada más como maquillar la uña y que se vea natural ok y ahí vamos a encapsular vamos con la primera perlita y barremos hacia punta limpiamos pincel recargamos monómero quitamos exceso agarramos la perla y ponemos la segunda perlita que viene siendo una perla medianita y barremos vamos con una pequeña perlita barremos de punta hacia medios limpiando bien esos laterales que no se nos deforme la uña como ven ahí limpiamos punta limpiamos área de cutícula repetimos el mismo proceso como ven aquí en medio arriba área de cutícula barremos a punta limpiamos área de cutícula limpiamos punta y así nos queda este encapsulado este encapsulado chicas si ustedes ven estas uñas limen muy poco muy poco porque a la forma que yo lo hago de esta manera te ahorra tiempo de limado te ahorra producto y si estás empezando esta es la mejor forma de aprender sigue estas pequeñas recomendaciones y vas a ver que vas a hacer unas uñas súper lindas en tan poco tiempo y miren aquí repito el proceso hago de esta forma ahora hay otra forma que ustedes lo pueden hacer también y pues aquí se las voy a dejar en esta uñita del dedito del anillo perdón del pinky es agarrar una perla que ustedes van a calcular el tamaño de la uña yo ahí fue una perla grandecita no muy grande grandecita así como yo calculo el tamaño de la uña lo empiezo del área de cutícula de cutícula y barro hacia punta ok eso si tú te fijas si te hace falta más pues le pones en la puntita como en este caso y ya serían simplemente dos perlitas pero ojo vean tienen que calcularle bien a esa perla pues para que no le haga falta en el centro y también para que la uña no se les desforme y tengan que limar y limar para para poder dejarla superficial lista y si ven no limé tanto fue muy poquito lo que limé y pasé el puffer estos son los geles UV o los shiny o los brillos que yo uso de secado en lámpara este otro es el que yo uso también uso el wonder estos son los que tengo ahorita usando en mi mesa de trabajo también uso el Mia Secret el UV Shine pero en este momento tengo estos que son los que voy a usar ahí como ven chicas voy a aplicar el foil el gel del foil lo aplico una fina capita bien bien delgadita la llevo a curar la lámpara por un minuto segundo paso corta la pieza según el diseño que vayas a querer porque a veces los foyers traen diferentes figuras pues tú cortas la parte que tú vayas a querer que vaya en la uña la presionas con tus dedos o con alguna cosa que te quieras ayudar con alguna esponjita la tallas muy muy bien de esta manera presionas laterales lo más que puedas y cuando ya sientas que ya es momento retiras rápido de esta manera como lo vas a ver aquí así chicas rápido ahora van a haber espacios casi siempre pero no te preocupes con tú mismo que tú con el mismo pedacito si si en las esquinitas faltaron flores pues te vas a ir de ahí en las flores y así sucesivamente vas a a retocar a refiliar a llenar esos espacios que quedaron ahí y va a quedar perfecto también otro tip que te doy es que trates de cuando vayas a usar un foil usar casi el mismo color del foil para que llene esos espacios eso es otro tip importante y lo que tú vas a hacer para que a tus clientas le tarden ese diseño en foil lo vas a cubrir con este gel de construcción el gel que tú tengas de construcción te va a servir es va a ser una pequeña capa una pequeña capa una delgadísima capa tampoco es que vas a dar más grosor ni nada simplemente vas a cubrir todos los laterales y punta y la vas a llevar a curar a lámpara igual por un minuto minuto y medio ya que tenemos listo esto tenemos protegido nuestro foil nuestro diseño y voy a utilizar este mate para estas dos uñitas naturales las puse en mate y después lo curé en lámpara pegué unos cristalitos porque ahí me voy a guiar para mi diseño que quede con esos pequeños cristalitos primero yo les sugiero que pongan el mate y después pongan los cristales porque a veces en el intento de querer poner cristales cuando perdón cuando para ustedes poner el el mate y ya pusieron los cristales lo que pasa que a veces muchas veces el gel se va encima de los cristales y le quita brillo y esta es una forma pues contraria de hacerlo pero les va a salir bonito el efecto mate y como ven yo estoy haciendo una flor súper básica chicas pero bien bonita que quedó bien kawaii bien no sé me encantó bien tierna y va muy pues hace juego con este diseñito de rosas con ángeles ahora voy a estar ocupando el gel uv para darle brillo a estas dos uñas y así va a quedar terminado el diseño espero que estos tips que les compartí sean de su agrado no se te olvide suscribirte da like y compartir mi video ya que me ayudarías muchísimo y suscríbete porque próximamente tengo mi sorteo en mi canal para mis suscriptores suscriptores y suscriptoras y también agradecerles siempre un montón por acompañarme a ver mis videos y también por seguirme desde hace mucho tiempo y para todas las nuevas que se me han estado uniendo muchas gracias y bueno espero traerle más videitos de aprendizaje para que podamos seguir creciendo juntas les mando un fuerte abrazo bendiciones se me cuidan mucho chicas espero este resultado final muy natural muy vendible de salón chicas este en persona el diseño pues tenía una vista súper elegante gracias y hasta la próxima bye